¿Qué tal amigos de FUT247? Soy su amigo Juan Carlos Gabriel de Anda. Comentando la jornada, una jornada a mí me gustó mucho, honestamente creo que hubieron partidos bastante interesantes. El de Xolos Tigres, el Puma Santos, lo mismo que América, siempre que hay goles, por supuesto que es agradable. El caso de que Chivas gana, un partido trabado. O sea, Luis no gana puntos, pero tampoco es que juegue mal. Una semana en la que empezamos a pensar nuestra situación de los técnicos que se van. El del Puebla, Bartolota, ya dijo adiós. Y bueno, pues la gente piensa inmediatamente también en Querétaro, que lleva solamente un punto en cinco jornadas. Les recuerdo que cuando Querétaro ascendió, en once jornadas llevaba tan solo dos puntos. Y después reacomodó las piezas, reacomodó el camino y pudo casi clasificarse. No se clasificó, pero por poquito. Pero sí es una semana para pensar en esto, ¿no? Sobre todo los directivos. La gente de Querétaro me parece que tiene que tener mucha calma. O sea, si ya llevaste un proceso, no es fácil cambiar de capitán y luego, luego se dan las cosas. No, no es así. No se da por arte de magia. Así que creo que tendrán que tener mucho cuidado en su decisión. Si se la han jugado con Carlos de los Cobos, si de los Cobos hizo la pretemporada. Recordar que este plantel es un plantel prácticamente nuevo. En casi todas sus piezas, en el 80% de ellas. Y bueno, pues habrá que ratificarlo, seguir trabajando y poder sacar adelante este barco de Querétaro. Que bueno, la buena noticia para ellos es precisamente que el Puebla no anda bien. Los de arriba, bueno, pues está, por supuesto, Xolos, que es toda una realidad. El caso de Toluca, que de cinco lleva cinco. Y bueno, Pumas, Chivas, equipos como Monterrey, como Santos, que están fuera de la zona de clasificación, tendrán que apretar el paso. Pero para mí, esta jornada yo le doy un ocho, sin lugar a dudas. Le vino bien, le vino bien a la jornada al fútbol mexicano, el que ya llegaron los seleccionados sub-23 campeones olímpicos.